Santa María Margarita de Alacoque, ¿qué nos presenta la iglesia? La fiesta de la memoria de qué? De Coca no, de Alacoque. Y aquí nosotros tenemos la imagen del Sagrado Corazón de qué? De Jesús. Vamos a decir algo de esta santa. Pero primero digamos algo de la Carta de San Pablo a los Gálatas. Y dice que los que son conducidos por el Espíritu Santo no están bajo lo siguiente. No están bajo la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, eneslizades, discordias, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidad, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Lo que no están bajo, ¿a quién? Bajo las obras de qué? De la carne, ¿sí? Viven en qué? En esto que acabamos de decir. Santa Margarita María Alacoque, fíjese que ella a los cuatro añitos, ¿cuántos años? Imagínense usted con cuatro añitos, ¿qué hacía? Jugar, llorar, formar peorinche, en fin. Esta niña, ella hace un voto de castidad, de entregarse al Señor, ¿a los cuántos años? A los cuatro años. Y después ella dice, yo no sé lo que estaba diciendo, ni si me imaginaba esto que estaba yo argumentando, después de cierta edad y de que uno ya después de ciertos años tiene un poco más de conciencia. A los cuatro años los niños no tienen conciencia, pero sí uno a través del ejercicio va formando su capacidad moral y la capacidad de racional. Ella a los cuatro años hace esto. A los ocho años de edad muere su padre y ella se va donde unas hermanas y desafortunadamente se enfermó, postrada en cama y la devolvieron para la casa. ¿Qué la hicieron? Me devolvieron para la casa. Váyase para la casa de su mamá y su papá que ya lo van a cuidar. Y entonces así se fue ella para su casa. Y ella, demasiadamente preocupada por su situación, porque uno postrado en cama, pues no vale nada, no vale nada a uno alentado, mucho menos enfermo, ¿no? Carga para la familia, lo desacredita, lo maltrata, le tiran los alimentos, dice, se jode, se molesta, en fin. Y ella, estando enferma, hace una promesa a la Virgen María. ¿Qué hace? La Virgen María cumple o no cumple. Ya cumple, claro, mucho. Usted lo que le pide a la Virgen, Dios se lo concede y intercede por cada uno de nosotros. Son milagros que ha hecho María cuando presenta su súplica al Padre, a Dios, a su Hijo, al Espíritu Santo, para que nosotros, nuestra súplica sea escuchada. Porque lo que pasa es que María no obra así tan rápido, tan inmediato como el Señor y estas cosas, porque Dios obra de acuerdo a sus tiempos. Y Dios sabe cómo hace lo que tiene que hacer con nosotros. Ella, inmediatamente pronuncia el nombre de María, la Virgen María, la alivia y la levanta de la cama y le dice, ella, Santa Margarita María la Coque, que ella será siempre de la Virgen María. Y la Virgen María le dice, yo siempre seré tu madre. ¿Yo siempre seré qué? Tu madre. Mira, fíjese y nótese el amor tan profundo que esta joven, escasamente once añitos tenía, cuando le hace esa promesa a la Virgen, la Virgen la escucha, la incorpora otra vez y le dice esta frase, que ella siempre será su madre, su mamá y ella siempre será su hija. Pues hoy no le está diciendo a Santa Margarita la Coque esto, sino que le está diciendo a cada uno de nosotros que cada uno es el hijo de la Virgen María espiritualmente y ella como nuestra madre siempre nos va a proteger. En la vida religiosa o cualquier tipo de vida, muchas veces uno se desanima, muchas veces está uno triste, acongojado, no sabe qué hacer, ni las oraciones le salen del corazón y la Virgen estaba Margarita rezando el rosario y le dijo, Margarita, ¿cómo rezas el rosario? ¿Cómo estás haciendo la oración? Su oración es una oración negligente y diríamos como el profeta Isaías, una oración vacía. Pues si ella, nuestra madre, si apareciera a cada uno de nosotros que ora el Santo Rosario, ¿qué le diría a cada uno? Deje de dormir, deje de abrir la boca, deje de estar revisando el celular, deje de rascarse, deje de mirar para un lado. ¿Cómo está haciendo su oración? ¿Será que nos regañaría la Madre María a decirnos que eres una negligente al invocarme? Ella entonces se despierta de esa situación y comienza a hacer el rosario con mucha más devoción y hace lo siguiente, ella le promete a la Virgen que todos los sábados va a ser ayuno. ¿Todos los qué? ¿Va a ser qué? A ayuno. ¿Por qué? Ama a nuestra Madre María y todos sabemos que el sábado es el día para honrar a nuestra Madre del Cielo. Le ofrece el ayuno los sábados. Ojalá que usted también haga ese compromiso de ofrecerle un ayuno corto, un ayuno a nuestra Madre María por alguna situación, alguna adversidad que estemos viviendo y le podamos ofrecer a nuestra Madre del Cielo. Sin embargo, cuando ella ingresó al convento, porque ya después de restaurada, de sanada, la recibe en el convento de San Francisco de Sales, Chantal creo que se llama, y le dice a una superiora que le enseñe a rezar y le dice a la superiora vaya a rezar al Santísimo y dibuje la imagen de Jesús o dibuje la imagen de algún santo. Le tocó vivir una vida demasiadamente dura y ella siempre que asistía a la Eucaristía se hacía adelante. ¿Dónde se hacía? ¿Por qué? Porque estaba más cerca de Dios. Porque ella decía que cada vez que celebraba la Eucaristía, al estar adelante, estaba más cerca de contemplar el Santísimo. Sufrió mucho cuando su madre se enfermó y ella estaba pendiente de los asuntos de la casa y sus personas que la cuidaban no la dejaban salir y ella decía que para su vida era muy importante estar delante del Santísimo Sacramento del altar, es decir, de Jesús Eucaristía. Eso también nosotros lo podemos hacer y ella le expresaba horas y horas orándole al Santísimo. Pero algo fundamental, importante, por lo cual reconocemos a Santa Margarita en todo lo que ella hizo es que se le manifestó en dibujo y en imagen el sagrado corazón de Jesús. ¿Qué se le apareció y se le figuró? El sagrado corazón de Jesús. Y entre esas apariciones que repetidamente hacía el sagrado corazón de Jesús a Santa Margarita, así como ustedes ven esta imagen aquí que al inicio de la homilía dijimos, así fue tal cual lo que a ella se le apareció. Y ella que hizo difundir esta devoción al sagrado corazón de Jesús y el sagrado corazón de Jesús tiene unas promesas muy hermosas para todos aquellos que lo honran, que le oran. Pero particularmente al sagrado corazón de Jesús debería orarse. Bueno, todos los días uno puede hacerlo, pero con mucha más devoción los primeros viernes de cada mes debería ser algo extraordinario para orarle. Inclusive la coronilla del sagrado corazón de Jesús, inclusive el trisagio al sagrado corazón de Jesús que seguramente las personas de edad avanzada saben cómo se hace. Seguro las personas nuevas, jóvenes, no lo saben ni conocen cómo se hace esta oración al trijácita del trisagio sagrado corazón de Jesús. Entonces, así es como se le aparece y se divulgan estas imágenes del sagrado corazón de Jesús. Y las apariciones pues que hace son verdaderas, son revelaciones privadas como hizo la revelación también a Santa Faustina Kowalska que le dibuja ¿a quién? Uy, y eso que rezan todos los días la coronilla de la misericordia. ¿A quién se le aparece? ¿A quién? A Santa Faustina Kowalska ¿a qué se le aparece? El Señor de la Divina Misericordia. Se les ha olvidado, yo creo que es por la lluvia, la lluvia a veces no lo deja pensar aún. Ya terminamos con la vida de Santa Margarita y detállese que dice que los que se dejan guiar por el Espíritu Santo entonces tendrán los dones del amor, la alegría, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la lealtad, la modestia, el dominio de sí. Aquellos que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo esos son los dones que nosotros vamos a recibir. pero en ocasiones que ya hemos recibido el sacramento de la confirmación se nos dan los dones y los frutos pero a veces eso ha desaparecido. Es importante que nosotros los pidamos aquel don que usted carezca pídaselo a Dios que el Señor se lo va a conceder que el Señor vuelve a restablecérselo porque usted se lo dio en el sacramento del bautismo luego es la confirmación pero a veces esos dones y esos frutos se han apagado por eso hay que orarle incensantemente al Espíritu Santo para que nos conceda esos dones. Y en el Evangelio encontramos que Jesús sigue diciéndole la verdad a los fariseos y le dice ustedes se preocupan por pagar el diezmo de la hierbabuena y de la ruda. ¿Cuánto vale una hierbabuena? ¿Cuánto vale una ruda? La consigue gratis no hay que pagar mucho y ustedes se preocupan por pagar toda clase de hortalizas mientras pasan el derecho del amor de Dios. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de estar sin la vida.